Quédense aquí, me adelantaré. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡Se libera el perú! ¡Necesitamos más armas! ¡No, dale! ¡Sé, conm adelantotion! ¡Sé, conm track! ¡Suscríbete! 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 ¡Adentro! ¡Charlie! ¡En el campanario! ¡Charlie, rápido! ¡Dispara! ¡Oye, tranquilízate! Tranquil. No puedo. Relájate. Tranquilo. ¡Síganme! ¡Que alguien me cubra! ¡Suscríbete! Nos pondremos esto en la espalda. Y cuando diga ya, levanta. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a un camaraderie! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina